Señor Crónica y el Day desde la máquina de la Real Academia Comunidad, certeza y siempre la convicción Con los pies sobre la tierra cumpliendo nuestra misión Negros con el mic en mano llevando la rebelión Somos dos en uno atento a la intervención Comunidad, certeza y siempre la convicción Con los pies sobre la tierra cumpliendo nuestra misión Negros con el lápiz en mano llevando la rebelión Dos soldados en uno haciendo la ejecución Atento gente, hoy tengo ganas de escribir Salí de la tratofera sin que puedan persuadir Que este negro que está loco hace chalaca en este beat Poniendo el pecho a la cultura, voy a muerte sí o sí Y cumplir con la misión que la vida me ha brindado Partirse el de espiritual de aquel que esté encarcelado El arte es mi salida, el hip hop me ha dado vida O al segundo transcurrido de alguien que padece SIDA Y me motiva a no parar y tirar pa'lante Porque soy alguien maduro, hecho fuerte y huevos grandes Incesante, voy pa'lante, duro y sin tranquilizante Con el Espíritu Santo ya no hay nada que me aguante A mí no me pongas filtro, que nadie se ofenda Pero hacía falta yo para sonar a los noventa Y comprenda que esto es solo una inyección Y acá hay falsos raperos que no ponen corazón Que no ponen la pasión y no son ni gente seria Que no anden comiendo cuentos y coman más enciclopedia Sin afán soy el yang, sin un yen Me dirán miedo ten sin pensar y tal cual no sabrán Que desde que soy infante yo nunca he bajado a la guardia Por los líos que he vivido y que repaso con nostalgia Me decía un viejo enclenque de momento que presagia Ya no busque la varita porque tu cargas la magia El arte es mi salida Aquí estoy pa' darle vida Pa' cada rincón del mundo donde hay alguien que respire Que retumbe en tus oídos que esta talla no se mide Certeza y siempre la convicción Con los pies sobre la tierra cumpliendo nuestra misión Negros con el mic en mano llevando la rebelión Somos dos en uno atento a la intervención Con unidad, certeza y siempre la convicción Con los pies sobre la tierra cumpliendo nuestra misión Negros con el lápiz en mano llevando la rebelión Dos soldados en uno haciendo la ejecución Estoy enfermo, soy un melómano En este globo solar no dan miedo los pirómanos Ya estoy loco, la música es mi alucinógeno Dos energías ensayando una bomba de hidrógeno No es la costa este ni la de oeste Oeste piensa que por suerte componer así tan fuerte Dos que nublan siempre tu azul celeste Se lee este como un fenómeno de globo terrestre Si hablásemos de trayectoria ya tuviese arrugas Si conversáramos de ingenio y otras cosas Ya yo sabía que eran venenosas esas orugas Cuando te impresionaban a ti esas hermosas mariposas No le escribas cuento al que conoce a los cuenteros En silencio sé cuando es vano el grano del triguero Respeto a esos raperos muy buenos del extranjero Pero doy un valor especial a los de mi región primero Primero no tergiversen mi pensamiento Porque a Cristo no le dieron un valor en su momento Si no en otros contextos y después de transcurrir el tiempo No el prospecto sino el crónica tema central del templo Se da inicio en la historia hispana a una nueva época Al sola voz pa' ponerle grilleta al héroe despota Poniendo corazón y huevo al frente del micrófono De la costa de mi república no del mundo anglófono Sonar en modo lidio les da fastidio no darles prestigio Les clavo nota oscura en modo dórico Mucho tiempo no evoluciona en cuyos anfibios Yo sigo más loco con insomnio crónico No saben lo que implica eso Es que no soy hombre sino rap desde mi carne hasta los huesos No vinimos al mundo para hacer el ridículo Sino a dejar canciones a discípulos como versículos Comunidad, certeza y siempre la convicción Con los pies sobre la tierra cumpliendo nuestra misión Negros con el mic en mano llevando la rebelión Somos dos en uno atento a la intervención Comunidad, certeza y siempre la convicción Con los pies sobre la tierra cumpliendo nuestra misión Negros con el lápiz en mano llevando la rebelión Dos soldados en uno haciendo la ejecución Desde la costa de mi república Es en la máquina de la real Señor crónica con el dedis en el lápiz Y el dedis en la instrumental Wow ¡Gracias! 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 ¡Gracias!